¿Massa o Milley? Los argentinos votaban el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un balotaje para el que los sondeos pronosticaron en los días previos un empate técnico entre el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, y el líder libertario Javier Milley. El primero en votar fue Massa, en la localidad de Tigre, su bastión, al norte de Buenos Aires. Es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso electoral, pero sobre todo con la serenidad, con la templanza que tiene que tener un momento como este que es tan bisagra para nuestro país. Milley votó después del mediodía en Buenos Aires, también rodeado de simpatizantes. Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia. Los argentinos llegan a esta elección agobiados por una grave crisis económica y en un clima de enorme división, tras una campaña que se desarrolló entre sentimientos de rabia hacia la política tradicional que representa Massa y de miedo ante las propuestas disruptivas de Milley. Es súper importante, yo creo que define el futuro de los próximos 20, 30 años de la Argentina. Y porque se eligen de dos modelos muy diferentes, entre un modelo que para mí ha fracasado en América Latina y un modelo que es algo diferente, que no me convence del todo, pero que muestra algo diferente y bueno, hay que, para mi gusto, darle la oportunidad. Y yo creo que ya no votamos por quien nos gusta, sino votamos por quien nos disgusta menos. Ya estamos en un punto en el que no es elegir la mejor opción, sino la opción que menos va a dañar al país. Unas 35.800.000 personas estaban habilitadas para votar. Las elecciones son de asistencia obligatoria, pero en la primera vuelta la participación fue de 77%.